Desde el Gobierno estamos haciendo una ronda por los principales municipios afectados, lo llevamos haciendo desde hace unos días, seguiremos bajando hacia la zona de Buñuel, Riva Porada, para ver cómo están las cosas, para conocerlo de primera mano. Ya hemos convocado a una reunión para mañana por la tarde a todos los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas de cara a que podamos hacer una primera valoración de los daños, y digo primera porque efectivamente hasta que el río no se nos retire no vamos a saber cuáles son las consecuencias de estos daños, y de cara a solicitar al Gobierno de España, que es quien lo tiene que hacer, declarar zona de catástrofes naturales, porque luego eso posteriormente se tiene que aprobar en una sesión de consejo de ministros. Bueno, como hay coordinación con el Gobierno de España, yo ya le he ido adelantando un poco al presidente del Gobierno esta cuestión. Creo que la coordinación ha ido bien con sistema de alarmas con los alcaldes y alcaldesas, que han podido avisar a sus vecinos de cara a que los daños puedan minimizarse dentro de lo posible, por retirada de vehículos, y agradecer la buena disposición también, como digo, y el buen trabajo de los alcaldes, las alcaldesas que han estado a pie de obra, de todos los servicios de emergencias, y también de muchísimos vecinos, yo creo que también en Tudela ha pasado así, que se han puesto a disposición para ayudar a sus vecinos, que es que eso es lo importante, esas redes de solidaridad y de voluntariado. Agradecer a la presidenta la visita a Tudela para que vea en primera persona el destrozo que ha hecho el río Ebro. Yo creo que ya estamos, según los últimos datos que tenemos, ya arrojando el pico y esperemos que ya poco a poco empiece de bajada. A nivel de infraestructuras de Tudela, bueno, hemos tenido que cerrar el paseo de Pamplona, hemos tenido que cerrar el puente del Ebro, como veis, pues bueno, gran parte del casco antiguo de Tudela está negado por el Ebro y por el Keiles, que ha salido por los sumideros.